¿Qué es una Mejizú? Mejizú es un apodo dado a un personaje ficticio tan perfecto y competente que parece inverosímil E incluso que el contexto de un argumento ficticio Frecuentemente la Mejizú se identifica con una versión altamente idealizada del alter ego Del autor o del lector Usualmente es un personaje prácticamente sin defectos Cuyos aspectos positivos superan todo rol en la historia y lo vuelven unidimensional Generalmente es una persona joven de bajo rango Que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles La Mejizú o Garistú es la denominación usual dentro de la comunidad de ficticio para los roles masculinos El término Mejizú fue tomado del personaje creado por Paul Smith en 1973 Para su historia satílica A Trek is Tale Publicada en su fanzine Mega Mejizú número 2 El personaje en cuestión era la teniente de Mejizú La teniente más joven de la flota Con solo 15 años y medio Una chica idealizada e irrealista A través de ella es Simit parodiaba los factitions de Star Trek Suele representar un conjunto no muy definido de sus rasgos El personaje es notablemente joven Siendo por lo general un adolescente La Mejizú tiene una personalidad generalmente poco definida Los personajes que están en contra de Mejizú Independientemente de su alienación No están solo para ser así definidos como antagonistas Mejizú varias veces puede poseer un poder sobrenatural, mágico o de otros tipos Mejizú tiene algún tipo de talento llamativo Como habilidades con algún instrumento musical o similar Y sabe ejecutarlo a la perfección y con maestría que supera al resto de los personajes Del mismo modo, la Mejizú no tiene demasiados efectos físicos o de carácter Y si los tiene no serán apreciados A veces, aunque no siempre, Mejizú tiene un color de ojos inusual Varias veces, uno o más personajes se van a enamorar de Mejizú Y es el favorito del autor que terminará con ella A Mejizú le tiene un pasado trágico Y esto acaba revelando que el personaje está emparentado con algunos de los personajes de la historia original O principal, los personajes solo pueden cambiar por la intervención de Mejizú Suscríbanse y síganme en mis redes sociales para comunicarnos Gracias por ver el video